Lo que voy a despejar, cuando llega fin de año, costumbre de tiempo antaño de tradición familiar. Un año se ve pasar con profunda alcarabía, otro nuevo parecía mientras la gente se abraza y pensar que en muchas casas hay una silla vacía. Ausentes de la vida, pero no del corazón. Estarán en una canción, en una copa servida, pero emprendieron la partida para nunca más regresar. La fiesta me suele dar otro gusto al pensar en ellos, como si fueran destellos que la vida me dio mirada. En muchos hogares habrá una mesa ahí esperando, una silla guardando lo que nunca más vendrá. Y una casa que tendrá que aprender a vivir la ausencia sin que se pierda la esencia que dejaron los que partieron, si fueron juntos y dieron ejemplo en su existencia. Por eso que para mí es un día como cualquiera. Lo disfruto a mi manera tratando de vivir en paz. Sin querer tener siempre más lo que Dios da siempre enero, dejo mi verso al vuelo con emoción en este día por esa silla vacía, brindo mirando hacia el cielo. Muchas gracias.